Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de las úlceras bucales de Crohn. Así se le denomina este padecimiento, úlceras bucales de Crohn. Bueno, sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria del intestino y causa principalmente síntomas, signos en el tracto digestivo. Sin embargo, algunas personas experimentan síntomas en otros lugares, incluidas las úlceras bucales. Exacto, le aparecen úlceras en la boca a la persona. Y bueno, pues, estamos relacionados más bien con síntomas que aparecen en el tracto digestivo. Pero estas son manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn. Algunas personas van a desarrollar úlceras en la boca varios años antes de experimentar síntomas intestinales debido a la enfermedad de Crohn. O sea, van a aparecer primero y con mucha antelación úlceras en la boca. Esto es varios años antes de, es un aviso, ¿no? Antes de experimentar molestias en el intestino o lo que llamamos enfermedad inflamatoria de Crohn. Bien, de acuerdo a investigaciones, se estima que 20 al 50% de las personas con enfermedad de Crohn experimentaron úlceras bucales antes de ello. Bien, la enfermedad de Crohn, en este caso, las úlceras bucales de Crohn, Esos son exactamente, ya hagas erosiones en la boca. Se reconocen como aftas, pero pues son úlceras. Se van a desarrollar alrededor de la base de las encías. Esta es una característica, ¿eh? Se van a desarrollar junto a las piezas dentales. O sea, alrededor de la base de las encías. Van a diferenciarse, por ejemplo, del herpes. En que el herpes aparece en la parte exterior de la boca, en los labios. Este aparece directamente en las encías. Y sí, causan mucha molestia, por supuesto. Tienen, por ejemplo, vamos a definirlas bien. Qué características para poder identificarlas y no confundirse. Tienen forma redonda u ovalada. Más bien son pequeñas, o sea, tienen talla pequeña. Su color es amarillo, o bien, puede ser gris. Tiene un halo, un borde rojo que es doloroso. Y aparecen grupos. Esas son, entonces, las úlceras bucales de Crohn que aparecen en las encías junto a las piezas dentales. Bien, muchas personas con enfermedad de Crohn notarán que sus úlceras bucales empeoran durante un brote. O sea, cuando hay crisis, cuando hay brote, entonces, pueden aparecer un mayor número de úlceras en la boca. O bien, sirve como aviso, ¿no? Avisan de una situación que se va a complicar. Pues cuando aparecen úlceras en la boca. Y después aparecen los síntomas de exacerbación. O sea, los síntomas difíciles, ¿no? Pesados de la úlcera. Bueno, de la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria. Hay que recordarlo constantemente. Ahora, esta enfermedad de Crohn también puede causar pústulas o úlceras llenas de líquido. Se les llama piostomatitis vegetante. O sea, son pústulas llenas de líquido. Y se van a desarrollar en la boca, ¿no? Va a afectar bastante. Las úlceras bucales de Crohn pueden ocurrir. Ya vimos, por varias razones diferentes, pues, vamos a distinguir las causas, ¿no? Las razones. Hay inflamación en el cuerpo relacionada con la enfermedad de Crohn, sobre todo intestinal, ¿no? Una enfermedad que dura bastante, que se cronifica generalmente, y que hay que atenderla con oportunidad para evitar esto. Puede haber deficiencias de vitaminas y minerales. También eso provoca la enfermedad de Crohn, que la gente no esté bien nutrida, que no esté ingiriendo suficiente cantidad de vitaminas y minerales. Por lo tanto, tiene que ver también con la nutrición. O bien puede ser efectos secundarios de los medicamentos que estamos utilizando para la enfermedad de Crohn. Si me estoy atendiendo mi inflamación en el intestino, que es muy molesta, pero resulta que como efecto secundario me aparecen úlceras de Crohn en la boca. Habrá que platicar, ¿no? Con su proveedor de servicios de salud para que le comente si es que eso está sucediendo. Hay que analizarlo. A veces no se asocia, pero sí. Es una de las razones por las cuales aparecen úlceras bucales de Crohn. Pues a veces constantemente o a veces no se retiran. Ahí las tenemos, las úlceras en la boca. Entonces, como resultado, vamos a concretar, ¿no? La enfermedad de Crohn puede provocar directa y directamente úlceras en la boca. Los hombres y los niños con afección son más propensos a tener úlceras en la boca. Entonces, ya definimos, ¿no? Las personas con la enfermedad de Crohn tienen más probabilidades de desarrollar úlceras bucales que, digamos, otras personas con afecciones intestinales inflamatorias diferentes. Por ejemplo, la colitis. Bueno, no van a aparecer úlceras generalmente en la boca, pero con la enfermedad inflamatoria de Crohn, llegan a aparecer entonces este tipo de molestas úlceras bucales de Crohn. Ahora, ya vimos que la persona, aparte de que puede tener en un principio, y ese es el origen, de que no está bien nutrida, le faltan vitaminas y minerales, y eso detona las úlceras bucales de Crohn. Al mismo tiempo, cuando la persona tiene enfermedad inflamatoria de Crohn, digamos, en el intestino, pues le está provocando una deficiencia nutricional. No absorbe bien los alimentos, y por eso es que la persona entonces después llega a complicar su situación, porque, pues, es una razón. Entonces, la razón prevalece porque este motivo sigue siendo constante porque la persona aún no resuelve problema nutrimental. Previamente no se nutría. A lo mejor por alguna otra razón, ¿no? O falta de tiempo para alimentarse adecuadamente. Falta de orientación, lo que sea. Pero más adelante, pues, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando tiene la enfermedad inflamatoria de Crohn en el intestino, pues ya no puede absorber. Eso se complica y entonces aparecen las úlceras bucales de Crohn por falta de vitaminas y minerales. Así es como caemos al círculo vicioso, ¿no? En donde la desnutrición continúa y por lo tanto aparecen por este mismo motivo, aparecen las úlceras de Crohn bucales. Así que hay que buscar suplementarse, es más sencillo. Es lo que vamos a hacer una buena fórmula para poder resolver, por ejemplo, qué deficiencias nutricionales podemos padecer y que contribuye a los problemas bucares. Puede ser, ¿no? Deficiencia de vitamina B12, la vitamina, ¿no? Y también el zinc, un oligoelemento, que también me puede causar glositis. ¿Sí? Este padecimiento de glositis pues aparece en esta situación cuando me faltan vitaminas similarias. Vamos a explicar que la glositis es una afección en la cual la lengua se hincha, se inflama. a menudo hace que su superficie, estamos hablando de la lengua, tenga una apariencia lisa, aunque también lo que le llaman lengua geográfica es un tipo de glositis, o sea, tengo inflamada la lengua e hinchada. Es muy molesto. Tiene que ver también con la desnutrición. Una deficiencia, por ejemplo, de vitamina K puede causar sangrado de las encías. Hay que utilizar por lo tanto buenos suplementos para aportar la B2, el zinc, la vitamina K y otros más. Otros nutrientes más que están haciendo falta. Entonces, que nos quede claro. Puntualizamos las ulceras bucales pueden desarrollarse también como un efecto secundario de los medicamentos que estamos utilizando para atender la inflamación intestinal de Crohn, donde pueden aparecer también en la boca úlceras como consecuencia. Habrá que platicarlo, ¿no? Habrá que resolverlo. Hay varios medicamentos, ¿no?, que causan inflamación. Entonces, por lo mejor es utilizar suplementos para complementar la dieta diaria. Ese es el propósito, ¿no?, de que estemos nosotros aportando a nuestro organismo aquello que le es necesario, que le esmenestérico, no lo estamos haciendo por diferentes razones de tiempo, de ocupación o de que no estamos absorbiendo bien. Bien, veamos ahora los síntomas de la inflamación de Crohn o de úlceras bucales de Crohn en nuestra boca. Pues hay mal aliento, ¿no? Si ese aliento fétido, pestilente, pues aparece pues mostrando, ¿no?, que hay enfermedad bucal de Crohn. Sangrado de las encías, sangrado de las encías. Hay calles dentales debido a vómitos o a reflujo ácido que la persona pues tiene reflujo o vomita con con frecuencia, ¿no? Entonces va a haber problemas dentales. La boca la va a mantener seca, ¿no? Y cuando la boca está seca hay riesgo, ¿no?, de padecer cáliz dental. Los labios están inflamados. Fíjense, eso es importante, ¿no? Labios inflamados. Lengu inflamado roja a esto se le conoce, ya platicamos, se le conoce como glositis. Hay enrojecimiento, hay descamación alrededor de los labios, ¿ven cómo sí se complica? Fíjate con un enrojecimiento, una inflamación en mis labios y aparte los tengo inflamados, pues definitivamente queda muy claro, ¿no?, que es una situación en la cual, pues, está incluida la enfermedad intestinal de Crohn y entonces tengo yo problemas bucales de Crohn y así es como vamos a ir resolviendo, ¿no?, esta situación en la cual, pues, ya estamos atentos, ¿no?, de que, pues, se extendió, podemos decirlo de esta manera, porque la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos que agregar, como generalmente nos mencionan, que es de etiología desconocida, mencionamos algunos puntos, pero no son muy concretos, ¿no? por lo tanto, siempre este tipo de fórmulas en donde se desconoce con exactitud, claro, multifactorial, pero ¿cuál factor es el que influyó más? se le tienen que agregar siempre plantas inmunostimulantes, esto nos ayuda, porque muchas enfermedades ya están catalogadas, cuando no encuentran la razón, la causa del por qué, pues, se les llama enfermedades autoinmunes, entonces, para las enfermedades autoinmunes tenemos que utilizar plantas inmunostimulantes, para que, pues, nuestro cuerpo ya no esté confundido, en ese sentido, que las defensas hacen lo incorrecto, ¿no? Se atacan al mismo organismo, se cambian su misión, hay confusión, por eso es que estas plantas que son inmunostimulantes son efectivas, ¿no? para atender enfermedades autoinmunes. Eso es muy importante, porque, pues, a veces ya tenemos nuestra boca con la enfermedad de Crohn, bueno, hay trastorno gastrointestinal inflamatorio crónico, pero no asociamos, pero hay afectaciones en la periferia, puede ser de la cavidad oral, ¿no? como estamos ahorita platicando, puede ser de la zona rectal, entonces, incluso, ¿eh? en la piel, en los ojos, en las articulaciones, puede ser que aparezca la enfermedad inflamatoria de Crohn hasta estos lugares, así que vamos a resolverlo cuando es bucal, entonces, la fórmula es muy concreta, es muy efectiva, y ya tenemos aquí la estrategia adecuada, ¿no? plantas estípticas que son para cerrar las úlceras, para cicatrizar, para que no se muestren más, ¿no? antiflogísticas para evitar la inflamación, tanto del... estamos atendiendo dos cosas al mismo tiempo, porque el padecimiento es el mismo, pero con extensión, digamos, entonces, aquí atendemos las dos cosas a la vez, plantas nutritivas, porque ya vimos que también nos puede faltar la nutrición, plantas antídotas para evitar que los fármacos que hemos ingerido, pues sigan mostrando agresión hacia el organismo y por lo tanto está presentando en la boca ese tipo de úlceras bucales. Si el agogo, porque hay un que nos queda la boca muy seca, ¿no? Y la saliva, pues tiene un papel muy importante en la digestión. También es una... es un líquido, digamos, es un fluido que es antiséptico. A veces conocemos esto, ¿no? Pero eso de antiséptico quiere decir que va a ayudarnos como una frontera para evitar que las infecciones, o sea, los gérmenes patógenos, pues puedan ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, son como guardianes, ¿no? La saliva, el moco, la nariz también, las lágrimas, pues son antisépticos, están protegiendo. ¿Qué es lo que pasa si de pronto no hay lágrima, no hay moco, o no hay saliva? Pues no hay quien cuida, ¿no? La entrada a la puerta y entonces penetran gérmenes a raudales, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es de inmediato restablecer la producción salival. Hay una acción terapéutica en las plantas que se llama cialagogo, que quiere decir que va a provocar que nuevamente las glándulas respectivas empiecen a trabajar, son estimuladas para que produzcan el fluido que se necesita, en este caso, la saliva para proteger que no esté la boca seca, porque eso también va a originar mucho conflicto. Entonces, utilizamos estas plantas en la formulación y ya vamos avanzando bastante pronto. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos viendo de la enfermedad de Crohn, ¿no? No debemos únicamente entender que la enfermedad de Crohn aparece en el intestino y ya, es todo, ¿no? Ya vimos en esta charla de que realmente aparece en otras partes de nuestro cuerpo. En este caso, pues hay que comprender bien, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones para que de esta manera se identifique y se pueda resolver, ¿no? Porque así es como nos guiamos en el volaria, ¿no? Aquí definitivamente tenemos todo clasificado por acciones terapéuticas, las cuales desactivan los problemas que se presentan, pero principalmente encontrados a través de indagar síntomas y signos. Entonces, cuando nosotros indagamos los síntomas y signos o estamos haciendo una revisión de ellos, encontramos la fórmula rapidísimo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Por eso se clasifican las plantas en base a eso, a sus características, ¿no? A sus bondades, a sus beneficios. Hoy en día, pues, desde luego que se ha avanzado bastante en la química orgánica para descifrar estos enigmas, estos misterios del porqué tienen tanta magia las plantas, ¿no? Y sí, se ha revalidado, ¿verdad? Las acciones terapéuticas o las acciones de bondad que tienen para la curación, para la atención de las personas que tienen padecimientos. Y es así como hay plantas muy socorridas, ¿no? Bien validadas. Una de ellas es el malvavisco. No se termina de estudiar sus propiedades, pero es beneficiosa porque, pues, tiene un musílago. Hay plantas que tienen musílagos. Una propiedad muy interesante a la hora de hacer una estrategia para después elegir las plantas adecuadas en base a sus acciones terapéuticas. Necesitamos buscar plantas musilaginosas porque ya tenemos una irritación o una inflamación intestinal, pero también bucal. O sea, cuando aparece la enfermedad de Crohn, se tiene que atender al mismo tiempo lo que estamos nosotros visualizando, ¿no? Que son úlceras en la boca. En la garganta también aparecen úlceras y bueno, no se diga en el intestino, ¿verdad? Hay una inflamación que está provocando pues que se esté dañando la mucosa intestinal. Como el daño principal es exactamente en este punto, en esta parte, este recubrimiento de la mucosa intestinal, lo primero que tenemos que hacer es abocarnos de inmediato a protegerla, ¿no? Así, de inmediato proteger, que no se siga dañando. Independientemente de que empiece a hacer efecto al recurso, utilizamos plantas musilaginosas. Este tipo de gel que tienen estas plantas recubren, dan un tapiz, ¿no? Una protección que es muy importante, ¿no? Porque de esta manera protegiendo, pues ya estamos atendiendo porque refresca este tipo de gel, es un gel, es una baba, vamos a verlo de esta manera, entonces recubre, refresca y empieza a reparar esta característica que tienen las plantas de ser musilaginosas algunas en la que tenemos que aprovechar. Bueno, una planta que es ampliamente reconocida por contener musílagos, entre otras de sus propiedades, es el malvavisco. Así se llama malvavisco. La planta es muy conocida en el mundo entero, vegeta en varias regiones del mundo, entonces es muy socorrida. se utiliza incluso para aliviar dolores e inflamaciones, se utiliza como cataplasma. ¿Nosotros cómo vamos a utilizarlo? Vamos a utilizarlo en gargarismos, enjuagarnos la boca, ¿no? Páres veces al día, después de hacer la limpieza dental, hay que hacer los gargarismos, hay que enjuagar la boca con el té, con el cocimiento que hagamos de esta planta o con la combinación o compuesto que se elabore. Vamos de inmediato pues a ir astringiendo, que quiere decir haciendo cada vez más pequeña la úlcera, la inflamación, la protuberancia y se va a ir cicatrizando. Pero bueno, esto acusa también que el sistema inmune está definitivamente frágil. Entonces, como es un aviso, cuando aparecen enfermedades autoinmunes, tenemos que utilizar plantas para fortificar, para fortalecer el sistema inmune, porque si no, también otro tipo de infecciones, otro tipo de gérmenes oportunistas, pues, nos acometen con facilidad. Por lo tanto, es proteger, ¿verdad?, el organismo de esta manera, ¿no?, con inmunostimulantes, para que se cierren las defensas bien y puedan ser un auténtico escudo contra lo que nos está acechando, que pueden ser infecciones por virus, por bacterias, por levaduras, por hongos, por lo que sea. Entonces, la planta, pues, ya con esta característica que le estoy mencionando, pues, tiene un gran valor, un gran valor en las fórmulas, malvavisco, se llama. Beneficia también las vías respiratorias porque también las protege bastante. O sea, es un excelente antiinflamatorio. Hay veces que se tiene tos o bronquitis o bien todo aparece con llagas en la boca. Decimos que no controlamos bien la elevación de la temperatura que nos dio fiebre y nos aparecieron llagas en la boca. Es el momento de utilizar esta planta para atender debidamente que no se esté dañando la mucosa, en este caso, bucal o bien de los bronquios, como quiera, ¿no? Utilizamos esta planta que atenúa la tos. ¿En base a qué? A que le quita lo agredido al recubrimiento interno de los bronquios, de los pulmones. ¿Cómo? Pues, agregando musílago. O sea, esta capa protectora antiséptica. Imagínense, incluso para las heridas externas, nosotros agregamos, si anduviéramos en el campo, ¿verdad? Machacamos. Allá, como se hace en el campo, es con dos piedras, una plana y una en forma, que le decimos en forma de tejolote, ¿no? O sea, esa piedrita que se le pone cuando se está triturando. Estamos haciendo una salsa en el molcajete. Entonces, utilizamos una piedrita, ¿no? Como le llaman tejoloto, tejolín. Bueno, más o menos así se machacan las plantas de malvavisco hasta que se hace una pasta. se coloca en el campo uno como primeros auxilios y protege bastante bien porque es antiséptico, ¿no? O sea, que va a funcionar adecuadamente porque además que no va a permitir que haya infección por cualquier germen que quiera aprovechar, pues al mismo tiempo ya está cicatrizado, ya está astringiento. Es lo que hace nuestro cuerpo cuando tomamos este musílago, ¿verdad? Este té, este cocimiento. Vamos a hacer fórmulas excelentes para que todo salga bastante bien y nos sintamos de manera estupenda. Vamos a escuchar a Maximino, tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos Maximino. Hola Maestro, gracias por la invitación. Sigamos mencionando los diferentes beneficios que tiene esta planta medicinal, el malvavisco. Es una planta de la cual vamos a hacer uso en diversos problemas sobre nuestra salud porque contiene una gran variedad de propiedades medicinales. como él es antitusígeno, por lo cual, pues nos refleja que es una excelente planta para los problemas de tos, en especial la aquella tos seca que llega a irritar o a generar aquella sensación de cosquilleo o hormigueo en la garganta. Y además, debemos de tener en cuenta o el hecho de que es una planta excelente como expectorante y antiinflamatorio porque si existe alguna irritación en las vías respiratorias que nos estén molestando ya que nos causan incomodidad y no siempre podemos ignorar estas molestias, por lo cual, podemos optar por hacer uso del malvavisco ya que va a proteger la mucosa que cubre los pulmones. Recordemos que esta tiene una función muy importante la cual es atrapar y eliminar restos de polvo y gérmenes procedentes de cuando realizamos nuestra respiración para que así evitemos la entrada de posibles elementos dañinos al organismo. El malvavisco resulta una planta excelente para tratar los problemas de afecciones en vías respiratorias especialmente para problemas como la bronquitis, el asma e incluso el catarro ya que resulta ser una planta muy efectiva para la protección y prevención de enfermedades en las vías respiratorias ya que va a despejarlas y así nosotros vamos a percibir como al poco tiempo nuestra respiración mejora notablemente. Pero el malvavisco no únicamente ayuda a la mucosa que se encuentra alrededor de los pulmones sino que también a la mucosa que se encuentra alojada en el sistema digestivo la que nosotros comúnmente llegamos a denominar como barrera intestinal. Recordemos que es la encargada de preservar la capacidad de absorber los nutrientes que pasen por el organismo. El malvavisco es una planta que está ampliamente recomendada en aquellos problemas intestinales que causan reflujo o que están lastimando las paredes del esófago como son la gastritis alguna úlcera que se encuentra alojada en el estómago o incluso en el intestino porque ya dañó las paredes o el revestimiento que se encuentra cubriendo el tracto digestivo. En estos casos es donde podemos usar las propiedades terapéuticas del malvavisco ya que va a contrarrestar estos problemas del sistema digestivo incluso puede llegar a aliviar el exceso de acidez y con ello a su vez el reflujo gastroesofágico ya que va a regular el pH estomacal y si hablamos del potencial que tiene el malvavisco para favorecer u optimizar las funciones de nuestro sistema digestivo pues recordemos que también puede actuar como un laxante muy suave así que lo podemos emplear en aquellas ocasiones en las que nosotros percibimos que gracias a la ingesta algún alimento grasoso o de cualquier otra clase de alimento que hayamos consumido pues nuestra digestión no se está realizando ya adecuadamente porque le es difícil metabolizar a nuestro organismo o si creemos que es el momento adecuado para realizar una pequeña limpieza y así evacuar todos aquellos desechos que se encuentran acumulados en el organismo de forma innecesaria hay que optar por tomar la planta de malvavisco la mayor pues la mayoría de las propiedades de esta planta de malvavisco se debe a su alto contenido o porcentaje de musílagos que es una sustancia de textura bastante viscosa y que está presente en toda la planta de su raíz hasta su flor incluso es una planta tan beneficiosa para nosotros para el ser humano que también contiene aceites esenciales y bien pues no solo es exclusivamente para trastornos de forma interna sino que también podemos hacer uso del malvavisco para tratar aquellos problemas que son de la piel por ejemplo quemaduras que no han terminado de cicatrizar correctamente cuando la herida presenta un mal olor la hinchazón y enrojecimiento no han disminuido considerablemente y además se presenta una secreción amarillenta pues haciendo uso de la planta medicinal del malvavisco vamos a asegurar que el proceso de cicatrización sea el adecuado y en muchos casos también se emplea para casos severos de acné ya que puede ayudar a disminuir la inflamación para que el cutis recupere su estado natural adelante Rodrigo bien pues vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces acerca de cómo resolver úlceras bucales en este caso pues no es un virus no es el herpes zóster simplemente es la enfermedad de Crohn que es una situación en la cual interviene incorrectamente el sistema inmune que no está haciendo su trabajo bien direccionado sino más bien pues está en contra hay que redireccionarlo utilizando las plantas correctas las plantas adecuadas y esto se logra con buenas fórmulas si usted necesita alguna fórmula con gusto la elaboramos nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que de inmediato se la reenviemos se la mandemos para que usted pues ya la tenga a la mano lista para pues iniciar el tratamiento así que nos hace falta a veces para que esto sea más rápido un correo electrónico ahí se lo encargamos bien nuestra página para que la visite nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx ah ¿le recordamos? bueno la página es para que usted entre ve ahí las fórmulas que vamos elaborando día con día ahí están disponibles para que la que necesite usted ya la tenga lista ¿no? preparada si desea se la manda alguien que no tenga fórmula o bien usted quiere adquirir alguna fórmula pues lo hace a través de la tienda en línea muy sencillo le llega pronto a su casa y el envío no cuesta en el interior de la república así que incluso puede enviar a alguien que necesite una fórmula y se la quiera obsequiar pues se presta el sistema para que le llegue y le digo le repito no cuesta el flete bien puede comunicarse también le recuerdo por twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico así nos comunicamos a través de las redes sociales bien ahora vamos a mencionar nuestros patrocinadores tienen ixtapalapa ciudad de méxico en calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de méxico está ubicada en avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauctemo y a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 también en la ciudad de méxico pero en la merced en circunvalación le doy la dirección avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced teléfono para informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en el catepec en el catepec tiene autorizada en avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal tome nota del teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda autorizada también en la ciudad de méxico en soledad calle soledad número 81 letra d colonia merced centro entre la avenida anillo de circunvaración y calle limón está a media cuadra de la iglesia de la soledad anotamos el número telefónico 55 91 35 92 93 el horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde aquí en soledad de reciente apertura bien continuamos ahora en zumpango tiene autorizada zumpango estado de méxico plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y jose maría moreros frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción tome nota del teléfono para pedir informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro cultural térmix ciudad de méxico alineado cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cuauhtémoc entre pueblo y huaymas centro cultural térmix a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc anota el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 bien vamos al corte y regresamos con la fórmula bien vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día es principalmente para úlceras bucales de crón son úlceras en la boca que a veces conocemos con el nombre de aftas pero pues principalmente se ubican alrededor de la base de las encías características que tienen este tipo de úlceras pues forma redonda u ovalada pequeñas color amarillo o gris un halo o borde rojo doloroso aparece en grupos o bien hay pústulas o búlceras llenas de líquido se percibe mal aliento en la persona sangrado de las encías caries dental porque pues hay vómito hay reflujo de ácido la boca seca los labios inflamados la lengua inflamada y roja es lo que se conoce como glossitis enrojecimiento y descamación alrededor de los labios también eso se distingue bueno pues vamos a hacer la fórmula entonces anotamos lo siguiente ortiga delgada meriloto mirra segunda manzanilla polen iscate malvavisco menciono otra vez ortiga delgada meriloto mirra segunda manzanilla polen iscate malvavisco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno se hacen gargarismos verdad pero el gargarismo no se pasa o sea se arroja al fregadero no al lavabo al lavamanos entonces se hacen gargarismos ya después que han terminado los gargarismos hay que tomarlo verdad otro vaso ya diferente no por separado y entonces hay que tomarlo como agua de uso y gargarismos y tomar gargarismos y tomar para que sea rápido el efecto de la planta no del compuesto vegetal bien entonces ya quedó claro bien ahora vamos a suplementos cuáles son los que vamos a ocupar utilizamos sangregado epilobio azíbar calderona con vitaminas y minerales nuevamente sangregado epilobio azíbar calderona con vitaminas y minerales bueno esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento el erixir que contiene clorofila vegetal el erixir que contiene clorofila vegetal la clave 1805 se toma un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día una vez a levantarse y otra antes de acostarse diariamente esa es la fórmula ya completa bueno ahora vamos a recibir llamadas telefónicas para hacer fórmulas así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor mucho gusto de poderme comunicar aquí estamos a tu orden sí soy Francisca Hernández Delgado Francisca Hernández Delgado ahora sí verdad Francisca Hernández Delgado adelante te escucho sí yo doctor mis principales malestares son mareo me da mareo así de vez en cuando a veces es continuo con movimientos bruscos o cuando me agacho volteo así rápido y este los mareos y bueno eso y luego un dolor muy fuerte en la boca del estómago que me sube por todo hasta la garganta y ese dolor me debilita mucho y a veces me da aún habiendo comido después de comer de rato me da ese dolor como un cierto hambre como que algo que debo de que me caiga algo en el estómago pero es muy es muy molesto este me duelen todas las articulaciones y a veces ya tengo como un mes que me amanecen hinchadas los pies las piernas y en el día también ya para en la tarde ya las siento muy hinchadas pesadas este bueno que más y como que eso es lo que más me afecta hoy tengo alta presión alta presión que más alta presión si y pues básicamente es eso porque yo ya no sentiré tengo 72 años cuánto pesas pesa 63 kilos tu estatura 1 52 bueno entonces hay que hacer la formulación para que ya si se me quitará todo esto no si bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos T serie con eso comenzamos utilizamos mirra lágrima también vamos a utilizar meloncillo aceitilla bálsamo del perú y perico bien entonces vemos la fórmula es T serie mirra lágrima meloncillo aceitilla bálsamo del perú y perico o sea la última es E y perico verdad bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar antes de cada alimento puede haber crisis curativo que consiste en sentir un ligero vómito de flema que está trincada esta añeja que dejarla que salga puede ocurrir las dos o tres primeras veces después ya no no hay que suspender el tratamiento no está pasando nada malo así trabaja la planta en este caso bueno ahora cápsulas utilizamos romasa con vitamina B9 sería la primera utilizamos también chicalote jalea real liofilizada aceite de hígado de bacalao entonces fue romasa con vitamina B9 chicalote jalea real liofilizada aceite de hígado de bacalao de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento bien pues estuvimos platicando acerca de cómo utilizar plantas mucilaginosas en este caso hoy mencionamos la planta malvavisco mucilaginosa o sea recubre bien las mucosas interiores de los órganos huecos así que ayuda y favorece bastante a las vías respiratorias vías digestivas incluso renales cuando hay mucho ardor al orinar dificultad para orinar inflamación infección en vías urinarias hay mucho calor la orina sucia pestilente rebotada caliente no pestilente porque pues huele así como amoníaco como añejo y bueno pues con esto también atendemos las vías urinarias que es importante a veces cuando hace mucho calor pues si se inflama bastante los órganos internos hay que refrescarlos y esta planta es con esa característica así se llama refrescante así que hay que utilizarla con prontitud porque esta planta da un buen mantenimiento a varios sistemas ya nos vamos gracias por su compañía también agradecemos a Maximino Martino muchas gracias por tu participación gracias maestro me despido con una frase de Hipócrates allí donde el arte de la medicina es cultivado también se ama la humanidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación